Anelita, ¿me cuidas un teléfono? ¡Oh, Dios mío! ¡A la madre! ¡Ya está patinada! ¡Así con ganas! Vamos a ver si caben en el camaro. Ya sé. ¿Nos cierra? ¡Hola, bubis! ¡Alegría! Me tope aquí con el... con la ventana. ¡Alegrías! El día de hoy vamos a ir al Super. Un carrito que ustedes creo que ya vieron en la miniatura, obviamente. Pero si no lo han visto, vamos a ir en un carrito que mi amigo Dom le regaló a su novia. Pero Dom no va a ir, sino que su team, ¿ok? Es un team de mujeres. María Julissa y la Werix. Y vamos a ver quién nos quiere acompañar más. Vamos a manejar el carro de María Julissa. Vamos a ver qué onda con la bichota. Se los voy a enseñar ahorita. Y ya. Y pues bueno, tenemos aquí al buen... Al buen Mangodek. Al buen Dom, que por fin nos visita por acá a Guadalajara. Después de... Después de 10 meses que se fue a... Hermosillo. Yo digo que Dominguero ya conoce más México que yo. Se los juro. Se los juro. Y eso que él es de España. Así es. Y a la buena María Julissa o Julissa? Julissa. Julissa. ¿Tú le dices Julissa, verdad? Julissa. Así hablamos los españoles. Julissa de mi corazón. Bueno, eso es italiano. Ok. Como dijo, ¿no? Ok. Le estaba hablando a otra pendejo. Porque ella es Julissa. Julissa, ella es mi niña, mi bebé, mi princesa. ¿Cómo dijo ayer? Acuérdate que... Ah, que me dijiste porra. Oye, espérate. El pepito, el pepito, te digo perra. Es un animal muy bonito. Bueno, el día de hoy vamos a ir al súper en el carro de María Julissa que el buen Dom le regaló la bichota. La bichota. La bichota. Pero yo me equivoqué ayer. Así, porque así hablamos los monarenses. La bichota. Bichota. Ok. La bichola. No, bichota con T. Ah, con T. La bichola con T. No, bichota. Bichota. ¿Así? Así. Prefiero que llegue así a la bichota. La bichota. Bueno, este... ¿Me dejas manejar tu buen Corvettcini? El Corvette. El Corvette. Oye, estoy confundido. Ah, no es cierto. Sí, no. No sé si es el Corvette. Ah, no. El buen Camarini. El buen Camarini. Claro. Ok. Y vamos a llevar al Aguerini. Aguevo. Y los hombrecini se van a quedar aquí. Agobio. Si deberíamos de fiarnos, Alfredito. Dos güeras y una morena solo significa una cosa. En la bichota. ¿Qué? Es madre. ¿Por qué hay alguien güera? Ah, por el cabello. Por el cabello. A ella le dicen es la morenita. ¿Soy morena? Sí. Ahora es la morenita. ¿Estás más blanco que yo? Bueno, soy morena de cabello, entonces... Oye, si Andréita es morena, yo soy prieto a la... ¿Y el morenito qué es? El morenito es el negro. El color acá. Es como el color cartoncito mojado. ¿Y el cabello? El color fresa. ¿Y el cabello? Alguien que me dijo un color bonito. Es el Nathanael Cano de... De México. De México. Porque Nathanael está ya en el otro lado. Ya, yo estoy de Nathanael. De todo relevo el hijo. Perita, ¿nos quieres acompañar a ir al súper? Va. ¿A ti te gusta ir al súper? Sí, me gusta. ¿A ti te gusta ir al súper? Encanta. A mí no me gusta ir al súper. Pero... Todo sea por contenido. ¿A ti gustamos? No me gusta ir al súper. La verdad. Pero... Todo sea por contenido. La verdad es que me divierto en los videos. Sí. Entonces vamos a hacer algo divertido el día de hoy. ¿Ok? Y en mis videos de súper hay una dinámica que tenemos que hacer. Que la güerita me va a ayudar. ¿Ok? ¿Por qué la güerita me va a ayudar a hacer la dinámica? Ah, ok, ok. Ok. O sea, hace cuenta que ya tengo apuntado todo lo que voy a comprar. Te lo entrego. Y... Tú vas a ir tachando lo que voy echando al carrito. Ok, perfecto. Si se te olvida una cosa, es... Zape. ¿Ok? Ok. Así que la güerita y yo vamos a... Va a sacar pelona. Sí. La güerita... No le tiene confianza, ¿eh? ¿Cómo hay que...? Oye, mínimo, ya me cambié las extensiones. Esta no duele. Ah, bueno. Pero... No te la vamos a jalar. Nomás así un mini golpecito. Ah, bueno, perfecto. Ok, un zape. Yo voy a cambiar esa dinámica contigo. ¿Qué? Cuando yo voy cuidando y te le pego una nalgada. Cuando ustedes lo apliquen. ¡Ay, no va a venir! Ni le deciden. ¿Qué? ¿No va a venirlo a las mujeres? Mira. Mira, mira. ¿No quieres darle las nalgadas, carnal? Ay... Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. Bueno, ¿listas? Listas. Mi pregunta es, ¿por qué pone aquí lubricante? Porque es muy bueno para... Para limpiar las paredes. Ah, me van a ir al auto. Ajá. Es para el auto. ¿Pero por qué te hay que hacer de esa? ¿Por qué te hay que hacer de esa? ¡Ay, no! ¿Por qué haces preguntas tan estúpidas? ¡Manda! Yo creo que estás leyendo en chino, tú, eh. Porque ninguna parte dice eso. O son las cosas que tú quieres, tal vez. Anderita, ¿me voy a hacer un berlín? ¡Oh, my God! Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Te doy entrega de las llaves. ¡Ay, un aguacate! No, me gusta el aguacate. Pero está bonito. Sí, está muy lindo. El Dom nos regaló un aguacatito. ¿Te acuerdas? A las vio a mí. Bueno. Ahí venimos. Diviértanse sin las mujeres. Sin vida, se portan bien. Sin las mujeres se divierten. ¿Me perdés el teléfono? ¿Me puedes marcar? Claro, ahorita. ¿Yo te marco? Para que suene, pues. Saca el otro. ¿Cuál es el número? Saca el del trabajo. Déjame decirme que ese es el ojo. Oye, deja Checo en mi celular. Ándale, ándale. Adiós, adiós. ¿Estaría bien un día hacer el súper en el patine? Yo sí jalo. Sí. Imagínate. O sea, ¿nos llevamos bolsas? Sí, así. O caminando. Todas las canastas. Bueno, nos ponemos aquí todo atrás. Ponemos la bolsita de aquí. Ándale, ándale. O le ponemos una canastita. Sí. Bueno. Allá dejó bien lejos. Como si no hubiera campo acá, pues. Es que pensamos que iban a sacar algún carro. Ah, ok. Ahí está, mira. Con el bocho que le regaló el doma al alfa. Aquí está la bichota. No se los voy a enseñar mucho para que vayan a ver el video de María Julissa. Donde... Antes era naranjita, ¿verdad? Era naranjita. Antes lo llamaban el naranjito. El naranjito. Y ahora es la bichota. Ahora la bichota. Ajá. Acuérdate que tienen que decir la bichota. Bichota. Porque siempre se burlan de nosotros porque hacemos la shh. Porque hacemos la shh. Porque hacemos la shh. Porque hacemos la shh. Pero shh. Es lo que nos diferencia de los demás. A ver, ok. Está... Primeramente está demasiado atrás, ok. Entonces lo ajustamos. A ver. Que me quepa el pie para pisarle a fondo. Sí, por favor. Sí te cabe, ¿verdad? Listo. Ajá. Y ahora... Uy. Y rum, rum, rum. Hace mi truquita. Y lo voy a poner para todo lo arriba. Sí, que te pegan acá. Y quiero que me grabes cómo voy. Siempre... Siempre... Bien pegada al volante. Jajajaja. Pues si no me alcanzo. Somos dos, somos dos. Y yo estoy alta, eh. Yo estoy alta. Yo estoy alta. ¿Ya se atendió? Sí. ¿Verdad? Que tardó un poquito el... Ay, no aguanto. Mejor abrimos los... Los vidrios. Uy. Oh my God. No te da miedo. Ah. Con tanque lleno. Obvio. Los otros siempre... Siempre parados. Obvio, obvio. Ustedes son todo lo contrario a nosotros. Siempre están para la acción. Como dicen. Oye, está haciendo mucho calor. Estoy como el mostillo aquí. Yo voy a estar listas para echarme aire. Ay. El cinturón. El cinturón. Mujer. Ay, no. Ay, mana. Ay, no. Ya no iba a parar a poli. ¿Y tú también? ¿Lo traes? No, yo vengo aquí. Allá viene seguro, ¿no? Allá viene segura. Ay, la madre. ¿Sí le pisaste? Sí, sí le piso. Pues fíjate que lo más que lo que he usado, el carro, la gente son más de rancones. Sí, o sea, ya lo corriste. Sí, ya lo corrí. ¿Y cómo corre? Corré para su perra madre. Sí. Le gané una vez al Don, ¿verdad? Sí. Una vez le gané el Don. ¿En tu hermano? En el de mi hermano, en un Mustang. Ah, ya, ya. En el Mustang y también a mi hermano le gané y a mi cuñado. Sí. Es que sí corre. Sí corre. La bichota. La bichota. Me siento bien bichota. ¿Qué es bichota? Bichota viene siendo como la jefa, la mera, mera. La patrona, pues. La patrona. La patrona. Bueno, como dice el Alfredo, si te vas a sonar con este carro, van a decir la bichola. Chale. Pero ahorita tenemos las bichotas. Supero mis expectativas. Las tres bichotas. Las tres bichotas. ¡Ay! ¡Lella! Sí quema aquí. Sí quema aquí. Sí quema aquí. Sí quema aquí. Y además suena demasiado, ¿verdad? Sí. Sí. Incluso, antes de hacerle todo el grab, por la culpa del grab, se le quitó un poquito el sonido del motor, pero trae un sonidazo de amarillo. ¿Por la culpa de qué? Es que por el grab, como desconectaron todo, para poner el grab, sonaba fuerte. Sonaba más fuerte de lo que suena ahorita. Sí, porque yo me acuerdo que en Hermosillo vimos el carro antes de yo poner la bichota. Vimos a Dom y sí sonaba, sonaba un chorro. Sonaba, o sea, aquí le movieron. Sí, aquí, pero pues ya no prende. No sé qué pasó. ¿Qué sentiste cuando el hombre volvió? Estuvo bien chistoso. ¡Oh! ¡A la madre! ¡Y esa patina! ¡No! 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 ¡Ya pensé que ella sabía dónde era! Sí, a mí también. ¡Oye, Pati no vuelan! ¡A la madre! Unas carreritas, ahora sí jalón. Sí, sí, sí. Ahora sí jalón. ¡Mira la guarita con el Mustang del boletito! ¡A la madre, la revista! Pero las tres juntas. Sí, las tres juntas. ¡Pip, pip, pip! ¡A la madre! Ya. Hay que hacer ese video. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Tú digo ahorita vez. Tenemos que serán unos 200.000 likes. ¡A la madre! ¿No quieres hacer una carrera, verdad? No, yo digo que unos 30.000. 30.000. 30.000. Se hace un buen número. 30.000. Sí llega. Y hacemos así las carreras las 30.000. Sí, a la madre. Ya me vi. ¡Qué chido! Ah, bueno. Ya regresando al tema. Ah, al tema. Cuando el Don me regaló a mí el Camaro. O sea, yo iba saliendo del dentista. O sea, él andaba con un Challenger. Un Challenger. Sí, un Challenger andaba. Que se lo habían prestado. Y le dije, ¿y ese Camaro? Ah, me lo prestó él mismo, me dijo. Y yo, ¡ay, qué cool! Le dije, ¿tú se vas a andar con un Camaro todo el tiempo? Y él así como que sí, me dijo sí. Porque les prestaron varios carros allá. Sí, ajá. O sea, no se te hacía raro como que... Ajá, dije yo, ¡ay, qué cool que te hayan prestado ese carro! Ajá. Entonces, en eso cuando... Lo volteo y me dice, velo por dentro. Y lo veo. Lo veo dentro y... ¡Ay, qué bonito está! ¿Quieres manejarlo? Pues, jalo. Le dije, bueno, ¿quién son nenas? No creo que me vayan a hacer nada. Le dije... O sea, conozco a la policía y todo. Y ella me dice, ¡es tuyo! Y Anasa es mamón, le dije. ¿Cómo que no supo cómo? Sí, sí. No supo cómo decirme. Porque, en realidad, la sorpresa era decírmelo en otro momento. Pues, no en el momento como salientiste. Pero se cedió. Sí, se cedió, ajá. Se desesperó. Y yo decía, ¡ah! Es una molencia. Es tuyo, María, me decía. Ya, nada, no. No juegues. Es tuyo, te lo juro, me dijo. Y yo, no lo quiero, le dije. ¡Ah, mamoncita, mija! Todavía, no lo quiero, le dije. Por si me te echan como interesante. No lo quiero, le dije. Es que enojada. Y me dijo, amor, ¿cómo no vas a ver si te lo compartí con mucho amor? Me dijo yo, así como que... Ay, no, ya, pues, ya, ya. Le dije, ya está bien. Le dije, déjame nomás sacó la licencia. Y ya empiezo a manejarlo al mil por mil. Le dije, ah, bueno, me dijo. Pero sí lo manejaste allá. Sí, 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 en Hermosillo sí lo manejé. Y es tu carro favorito, ¿verdad? Sí, es mi carro favorito, Tamara. Entonces, como que... El otro también, el primer carro que me regaló, pues, fue el Mini. Ajá. Y es mi favorito del mundo mundial, de los, por siempre, de los siempre. O sea, voy a verlo por Minis, Ferraris y así. Pero el Mini es como, no sé, algo que yo siempre quise desde chiquita, ¿sabes? Sí, es que, ¿verdad que te da una ilusión? Por ejemplo, a mí el Dom me dice, o sea, te pones a ver todos los carros de así, de... Ajá, no es como que es un carro de millones o algo así, pero es como el que... La ilusión. Te lo estés con tu mente desde pequeña. Exacto. Sí, sí, o sea, así era yo y me decía, un Lambo, un, no sé, el Corvette, ¿no te gustan? Tómate una foto con ella. No, yo quedo con el Camaro. Ajá. O en el Mustang, le decía, en el Mustang. Y él así como que... Qué pedo, Karen. Que novia me agarré con la cara así. Sí. Pero bueno, alegrías. Ya llegamos al súper, vamos a hacer el súper y vamos a ver cómo se porta María, porque si no, la bolita y yo ñaca. Ya estoy lista para los topes. Ñaca, ñaca, ñaca. Oigan, y sí, está muy larga. Está larga. Larga la risa, calmísima. Así que se va a tener que poner busa caperosa. Ay, Dios. Vamos. Ya vamos a entrar. Ya traigo aquí la bolsa. Voy a agarrar el carrito y nos vamos. Sí. Bueno. ¿No llaman María Julissa? No, no. Ella es la güerita. No, yo no soy la güerita. No, no. Sí, sí. Ay, pensé que me los había encontrado por aquí. Bueno, se parecen mucho. Ok, vamos. Te metes a bañar. Sí, ya. Ya van a empezar las temporadas de lluvia y acá llueve mucho, eh. Sí. Más... Bueno, no tanto como en Ciudad de México. No. No. No, ahí así. Y luego ahí a veces llueve como un ratitito y ya se quita ahí, ¿verdad? Sí. O sea, humedece. Ajá. Ok, ahora ya... Ya cambiaron la entrada, antes estaba allá y me quedaban las verduras al 100. ¿Tú haces el mandado? Sí. De tu casa. Siempre y yo. Sí, las dos. Es como el desestrés. De hecho. Ajá. Es como si te fueras a poner uñas, ¿verdad? Ándale. Uñas, no me pongo, ¿no? No. Pues... Yo poquita. Yo chiquita. No, mamá. Ajá. Bueno, vamos a... Vamos a ir empezando. Ando. Ya agarro, mamá. Mira, hay veces que no te voy a... Que no te voy a decir de que, mira, agarré esto ni en otro. Que nomás voy a decir, dámela. Y si no la... Y si no la... Y si no la... ¿Qué pido? ¿Qué? ¿Qué pido? No me lo rayé eso, eh. Ándale, pues. Ándale. Ándale, pues. Es que a veces me equivoco y ahí no la pongo. Ah, ok. Pero yo sí me puedo equivocar. Tú no. Tú no. Ay. Yo siempre me he preguntado. ¿Por qué será salchillas con pavo? O sea... Y no de pavo. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Buena pregunta. Dije, ya está la de la pasta. Ay, no. Oye, el cloro... ¿No viene? No. ¿Segura? Segura. ¿Segura más que segura? Sí, cuento la salchilla y me pego de un copé. Depacito, ves. No, no. Vas bien. Vas bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ay, el naranja. Ya íbamos por ella. O sea... O sea... Te estoy apostando. Eso es trampa. Eso es trampa, María Julissa. Tiene que estar en el carrito. Te va a dar una oportunidad. Por eso no te doy el zapé. Pero a la otra. A la otra. Ok. Tenemos aquí la cebolla, el pepino. Vamos a checar la lista de María Julissa. Me van a regalar el pepino. No, 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 no. A ver... Estás muy bien. Limón. Ay, lo voy echando. Pero ya está en el carrito. Ay, no. Limón. Ok. ¿Qué más? Pepino. Y ya. La cebolla ya está rallada. Andale. Pues dos. Uno, tú y otro y yo. Estoy con ganas. Ni modo, mi hijita. Ni modo. A ver cómo vas. Me parece perfecto. No, la güerita se puso las pilas, eh. Se puso las pilongas. Se puso las pilongas. Tiene un hijo. Por eso te digo, ¿qué es eso? Tiene un hijo. Parece un pochito. Mira, un pochito. Un pochito. ¿Cómo? Su naricita, su ojito. Ay, es un pichón. Es un pichoncito, gordo. Ay, qué bonito. Me dan ganas de no comérmelo. Me dan ganas de pasión. Creo que ya terminamos todas las frutas y verduras. Te voy a dar cilantro y lechuga. Esto me gusta que me recuerden, mi hija. Ahí está el cilantro. Listo. Las verduras, ya. Listo. Y todo correcto, ¿verdad? Solo se llevó dos apes. Por aquí nada, eh. Nada. Porque estamos a dieta. Así que hay que voltear para allá. Ah, sí, yogur. Chugurts. De este no. Adiós, amor. Sí. Nos llevamos unas dos. Perfecto. A ver. No, esta hijita se me adelanta. Se me adelanta. Se me adelanta. Se me adelanta. No me voy a dejar darle zap. Uy. La típica roda del tobillo de la hija a su mamá. Así de... Y luego la volteada, no. No, papá. No, papá. Y la hija de... Perdón, mamá. No, mamá. Siento. Sí o no. Sí le tocó. Acaba de pasar. Ay, cafecito. ¿Usted le gusta café? Al dom. Al dom. Le encanta, ¿verdad? Sí. Uno colombiano. ¿Cuáles toman ustedes? Yo tomo el que sea. ¿Te vale? Vamos a buscar el nombre el que sea. El que sea. Creo que no está. Este es el de la hoguera. Ah, pero este no se pone en el... Oye. En la cafetera. Es un café. Porque la hoguera es del Walma. ¿Sabías? Voy a aprender con la hoguera. Estos también están muy buenos. ¿Sí? Sí. Lo recuerdo. Pero es intenso. ¿Uno normal? Hay otros. ¿Uno tradicional? Tradicional. Tradicional. Ok. Voy a probarlo. Este por recomendación de la güerita. A ver, mijita. ¿Dónde lo pusiste? No estaba. ¿No estaba? No. Ok. Muy bien. Así de... Todavía ni la agarro. Y ya. Estoy esperando que la metas. Eh. 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 Jajajaja. Qué habilidad, señor. Chinte. Ahí me tenías que hacer segunda, pues. Me tenías... Me tenías que hacer segunda. Está bien, hombre. Está poniendo de su parte. Este no es crema, María Julissa. Es. La lechera. Es leche. Es leche. Es leche. Este un error lo comete cualquiera. No sé qué tipo de crema usarás tú, ¿verdad? Es que le parece a la lechera. Sí, sí se parece. De la chiquita. Aguanta. Preparé. Eh. Jajaja. ¿Eso es azul? No. Este es el de oliva. Por eso, pues, normal. Y este es el aguacate. Ah, mira. Qué inmensa. Pensaba que era el... Oye. El aguacate. Ah, aquí está. Eso, eso, eso. Te doy la oportunidad. Te doy la oportunidad. Gracias a Dios a toda mi gente por escucharte. Este apoyo. Y a mí. Gracias, amigos. Están buenas. Las tortillas, pues. Te duran como tres meses estas. Me avergüenzan, me avergüenzan. Qué bárbaro. Hay que traernos de allá y venderlas aquí. Mejor. Aprender a hacer. O para aprender a hacer, mejor. Mejor. A vender allá afuera. Sí. Andas bien... Atenta, ni modo. Te los voy a pasar estas. Pero te voy a agarrar descuidada. Te voy a sacar plática. Y voy a estar metiendo cosas y te los voy a acumular. ¿Verdad? No. Tú me ayudas, tú me ayudas. ¿Me puedes ayudar, por favor? Claro. No, esa no. Esa sí la alcanza. Esa. Gracias. De nada. A diferencia de altura. Sí, ni modo. Hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos. Ahora por la... Ya sé. Yo soy la más chiquita siempre. Ok. Vamos a ver. Sí supiste. Cuál era. Pollo topper, así le digo yo. Y tengo miles de toppers en la casa de esos, te lo juro. Y es la ventaja de comprar esos. Sí, te queda el topper. Ajá. Aquí sí te voy a fallar. ¿Por? Porque soy una papa para los... No sabes qué. Para los de limpieza. No. Ok. ¿Salva? No viene. ¿Salva? Me salva. Exacto, sí. ¿Salva? Ándale. ¿Salvo o si salva? ¿La salve? Sí. Tú la salvaste. Gracias de nada. María. ¿No viene? ¿No viene? Sí. Eso, eso, eso. Oye. ¿Qué? No. Dale, 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 dale. Eso. ¿La quieres mucho? Sí. ¿La quieres mucho? Te ha ido bien, María. Está vengando. Hemos terminado. Los que no están así, quiero decir que los compramos en el Sam's, pero esta vez no los voy a hacer sufrir tanto. Vamos a ir nomás al Walmart. Ok. Vamos a ir a la caja y después les digo la dinámica que sigue. Ok. Madre. Ok, oigan. Entonces, la dinámica que sigue es cuánto creen que sea la que le atine o mejor se acerque si lleva una sorpresa. ¿Cuánto crees? Le doy unos, a ver, de todos los tiempos que he salido con el Domi y he comprado yo el super, unos 4.000. Unos 4.000. Yo le tiro unos 5.000. ¿5? Sí. Ok. Yo pienso y siento que van a ser unos 4.200. Ok. Ok. 4.000, 4.500 y yo 4.200. A ver quién le atina y quien gane vamos a agarrar algo de aquí. Ok, va. Ok. A ver. Van... No sé si nos fuimos muy arriba. Sí, yo digo que sí. ¿Verdad? Vamos a ver. Tú fuiste la más bajita. Yo fui la más bajita. Ajá. Sí, creo que María Julissa va a ganar. Van 2.185 y solamente falta la verdura. Creo que sí. María Julissa, ve agarrando lo que quieras porque... Mira, ella, ella, ella. 2.948. Ándale. Antes de que terminen de... Una frita. Ok. Va. Su regalo. Oye, sí estuvo largo, eh. Sí, sí. Sí estuvo largo, la verdad. Yo creo que agarramos en promoción o en buen fin. No sé. Ah, es el Hot Sale. Tal vez es por eso. Es el Hot Sale. Esos son los días del Hot Sale. María Julissa ganó. ¡Felicidades! Te puedes recibir 10.000 sopes. Sí. Sí fue tu regalo por eso, pues. Vamos a ver si caben en el Camaro. Ya sé. No sé. No sé. Aquí. Allá. ¿No? No sé. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Pero este sí se abrió, verdad. No sé. No sé. No sé. Dios mío. Ella tiene espacio. Ella va a caver. Ella va a caver. Ella va a caver. de tanto de no ir al gym se pierde la fuerza bruta voy con el panecillo a ver, dame un vise, doble vise cielos, que macizo ok, pues sí, con todo y todavía le quedó espacio, vean esto todavía le quedó espacio para más ¿nos regresamos para llenarlo o qué? sí, llegaron 4 mil ahora sí nos cierra ok, eso ahora sí, vámonos misión cumplida ¿y los huevos? acá los puse porque si no se iban a romper ayer calor oye, ¿está acuerdo, ahorita, que tú y yo no pudimos bajar el el de enfrente de mano? ¿este? ¿y tú como si no? y yo así que no, pero ni Don podía bajar ni Don podía pero lo mejor vi en ese momento ¿esto por qué no está duro? ajá a ver a ver si está duro es que te va a dar un tip ahí está mira tienes que hacerlo para atrás y luego ya hazlo, hazlo tú ¿pa' atrás? o sea, hazlo y luego no, ¿pa' atrás? ajálelo ¿verdad? ay, ya sabía hoy has aprendido muchas cosas, me he realizado muchas cosas bueno, ya nos vamos a casita ya vamos a ver cómo están los chamacos ay, no, ya me imagino pero más que van a hacerme a doler oye, Andreyita ay, la madre ay, la madre ay, la madre ay, la madre que mala una bonita me salió un chamaco vengo tan feliz de que ya fui al super y que ya te quitaste el pendiente oye Andrea, te tengo una propuesta para otro video, tu y yo haciendo tortillas al estilo sonolense oh my god tortilla sobaquera, sobaquera de la grandota de cada grande si, con las tenemos que pasar por la axila creo que me gustó la idea si, creo que desde el día de hoy yo dejo de ser la bichota y pasa a ser Andrea oye, si, pero ¿será igual la harina aquí de ella? pues no, pero tú vas por mosía hombre te traes una harina me voy a traer de la le voy a decir a mi mamá ¿cuál es la mejor harina para hacer las tortillas de harina? y hacemos aquí frego nunca he hecho yo tampoco, o sea, he intentado pero me sale pero tenemos el sazón, eso es lorense exacto, así que si no, no sale es por por mensas mensas, ajá y hacemos una carnita ¿sabes? jalo, jalo, jalo pongan en los comentarios si quieren ver este video haciendo tortillas de harina ya me vi ya me vi echando a perder toda la harina toda quemada gustón, tenemos un problema valimos mal desde el día uno no podemos sacar creo que el carro no quiere que ya terminemos nuestro video exacto chicos, no podemos sacar la llave del carro a ver, lo voy a prender intenta poner frente a mi mamá ya sé por qué ah ay no ay no, mirenlo adiós tarán qué mento ya compramos deberías de ir conmigo o cuando haga yo el súper vas conmigo y ya gastas menos, ¿ves? a menos facturas de 10 mil no, no creo es que quiere su yogur de 100 pesos ándale es que va al súper y compra la hora de televisión cada que va, ¿no? es que solo compro yogur guineo de... no, yo también ella también pero no, él le ha ganado el shampoo de matizador de 200 pesos es un jabón para la ropa de 1000 pesos no me han desquimado bueno, María Julissa ganó eso se ganó unos fritos ganó unos fritos ea, ea, ea y pues bueno, alegrías llegamos aquí a la casita muchísimas gracias muchachas por haberme acompañado espero que en otro video me puedan acompañar también al súper y hagan ustedes el súper claro, ojalá estuvo súper divertido se divirtieron una manera muy diferente de hacer el súper así es, divertida pues bueno, alegrías espero que les haya gustado este video que les haya compartido un poquito de mi alegría si te gustó dale like compártelo, suscríbete activa la campanita y no olvides siempre sonreír ay, perdón disculpa ahí está la venta no te traigo no me pasa nada vas abajo porque si no me haces sal si, si, si por eso me puse acá arriba yo bueno, entonces me muevo acá no es cierto no es cierto